Hoy tenemos un análisis preparado por Teresa Menéndez y leído por mí, en donde vamos a entrar un poquito en esa resucitada Asamblea Nacional. 30% de curules se repiten. La resucitada Asamblea Nacional. El regreso de la Asamblea Nacional trae todo tipo de cuadros. Entre los 137 legisladores electos para el periodo de un año y medio, que iniciará en noviembre próximo, hay al menos 11 rostros conocidos y que no están tan limpios como dicen. Perina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, quien vuelve recargada, ahí está, la tienen en pantalla, y con muchas cosas por hacer, como retomar el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Según dijo en una entrevista en este medio de comunicación, Patricio Carrillo, asambleísta nacional, exministro del Interior, la Asamblea Nacional posteriormente disuelta lo censuró en febrero de 2023 por incumplir sus funciones en el caso del femicidio de María Belén Pernal, ocurrido en una escuela de policía de Quito, y por su gestión durante el paro nacional en junio de 2022. La censura implica que no puede ejercer cargo público durante los próximos dos años, pero construye movimiento que lo apadrina, señaló que no aplicaría la sanción al tratarse de un cargo de elección popular. Vamos a ver. Lucio Gutiérrez, ahí ustedes lo tienen a Lucio, asambleísta nacional, expresidente de la República, quien dijo que la tercera es la vencida para probar suerte en esta asamblea. Fue el único electo de su partido Sociedad Patriótica y ofrece actuar con una mano de hierro y no defraudar a sus electores. Ana Galarza ya tuvo un curul en 2017, del movimiento Creo, y que la perdió dos años después, que perdió el curul dos años después, exactamente en febrero de 2019, nada menos que por gestionar presuntos cargos públicos. Fue destituida por una denuncia de su ex asesor Lenín Rodríguez, quien denunció que el esposo de Galarza cobraba el sueldo de una supuesta asesora que no trabajaba en la asamblea. Ahora vuelve, cuatro años después, como si nada. Esto, esto es Ecuador, amigos. Edner Recalde, ahí lo tienen. Se salvó de la destitución en la anterior asamblea, a pesar de que lo acusaron de cobro de diezmos, lo auspició la izquierda democrática, pero luego del escándalo quedó fuera de esas filas y comenzó a votar con el correísmo. Ahora ganó un curul con ADN, la alianza que llevó a la segunda vuelta al presidencial Daniel Novoa. Mónica Palacios vuelve de la mano de la Revolución Ciudadana. Se popularizó no precisamente por su labor legislativa, sino por las acusaciones y cruces de palabra con Diego Ordoñez, quien le dijo que ella había pasado del tubo al curul. Viviana Veloz. Ay, ¿quién no recuerda a la Vivi? Presidente saliente fue su frase más famosa. Se dio con usar, por supuesto, por su participación activa en el juicio político al presidente Lazo. Arturo Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno, llega al parlamento por el movimiento PIT, parte de la alianza de ADN que auspicia a Daniel Novoa. Vicente Tallano. También una cara conocida en el legislativo. Dejó su periodo a medio concluir en 2017 para sumarse al equipo de Cintia Viteri como gerente de la ATM y luego como asesor. Jorge Acaiturri. Las pelotitas del PSC saltan de cancha en cancha. Jorge Acaiturri fue el director de la Dirección de Acción Social en la época de Cintia Viteri. Ahora dejó la concejalía en el municipio de Aquiles Álvarez, que ganó, lo vimos caminando y haciendo campaña por el PSC, para correr a la asamblea y ganó también un curul. Le resultó la jugada. Adrián Castro, exfuncionario de Guillermo Lazo en la ATM, perdón, ATN, Agencia Nacional de Tránsito, cargo que dejó para ir en busca de la alcaldía de Cuenca sin éxito. Francisco Ceballos Macías. Lo tienen por allí. Hijo de las manos del Ecuador, Francisco Ceballos, quien busca seguir los pasos de su padre en la política, ojalá le vaya mejor, llega a la asamblea de la mano del Movimiento Construye. Pero no podía faltar, pues tenemos a aquellos que querían volver y el pueblo, en las urnas, les dijo no. Y empezamos con Bruno Segovia, quien llegó a un curul en 2021 con Pacha Kutik, tomó distancia cuando el movimiento comenzó a dividirse y ahora se quedó con la maletita lista para volver con, claro que se puede, alianza de Yaku Pérez, pero no ganó, Guillermo Sely. Ya se había desempeñado como legislador con su movimiento Suma en 2017. Luego intentó buscar la presidencia de la república sin éxito y quiso volver a la asamblea, pero no pudo entrar. Jorge Avedrabo. Ex legislador del PSC de la disuelta asamblea. A quien le dijeron no. Luis Almeida. Ya sabemos que a Luchito no le alcanzaban los 4.700 dólares que ganaba de sueldo, pero aún así dijo yo quiero volver a la asamblea. Ya no estaba por el PSC. Ahora con Centro Democrático Lucho conoce la derrota de la mano del partido de Jimmy Jairala. Esteban Torres. Ay, baby Torres. Más conocido con ese apelativo. Quien de nada le sirvió pelearse con todo el mundo en Twitter y a quien señalan de provocar la fragmentación de la bancada del PSC. Virgilio Saquizela. Oh, otro conocidísimo. El triunfador expresidente de la asamblea, luego de cerrucharle el piso a Guadalupe Iori, fue reelecto en el cargo de mayo, en mayo de 2023. Pero a quien lazo lo dejó con los churros hechos cuando le disolvió el parlamento. Quiso volver entre pugnas con el Partido Socialista y al final no lo consiguió. Ramiro Narváez y Esther Cuesta. Ahí ustedes la tienen. De la izquierda democrática y el correísmo específicamente. Quedaron fuera del resucitado legislativo también. Ahí ustedes tienen. Esta es la asamblea que nos espera ahora. Resta saber quién de estos cuadros la presidirá.